y nuevamente sean bienvenidos a una nota informativa completamente expresa aquí en el canal secundario vamos a destacar que google chrome ojo dejará de tener soporte en windows 7 y en windows 8.1 ya confirmado en el 2023 así es que qué significa esta gran decisión da hay que destacar que con la llegada de windows 10 y windows 11 los sistemas operativos anteriores están quedando en el olvido prácticamente para todos los developers pese a que uno mantiene una cuota de mercado la última en hacer este anuncio fue google que ha reconocido que a partir de febrero del 2023 dejará de dar soporte a su navegador en windows 7 y en windows 8.1 y bueno como es lógico la tecnología va avanzando y con esto tenemos que obligarnos ya a actualizar nuestros sistemas operativos a las últimas versiones que hay disponibles google va a colaborar con esta obligación al retirar el soporte de su navegador a windows 7 y windows 8.1 que mantienen una cuota de mercado pero es completamente reducida chrome no tendrá actualizaciones en estos sistemas operativos y con esta decisión google chrome dejará de dar actualizaciones a estas dos versiones de windows y es por ello que recuerda la necesidad de encontrarse mínimo en windows 10 para poder seguir utilizando con la mejor seguridad posible este navegador esta decisión se formalizará con el lanzamiento de chrome 110 que está programado para el 7 de febrero del 2023 esta vez una decisión que fuera arbitraria sino que ha coincidido con el fin del ciclo de vida que tiene windows y que está enumerada en los documentos de soporte oficial por parte de microsoft de hecho si observamos las cuotas de mercado windows 7 cuenta con un 10% en todos los sistemas operativos activos mientras que windows 8.1 el 2.7 por ciento esto hace realmente llamativa esta decisión que está tomando google hay que destacar que el fin de soporte no significa que los usuarios no podrán utilizar el navegador lo único que va a ocurrir es que no podrán actualizar nunca más a versiones que vayan surgiendo del navegador que tengan características extra también correcciones de seguridad así es que es lo que se está planteando es por ello que desde google recomiendan encarecidamente actualizar el sistema operativo de microsoft para poder disfrutar de las mejoras que se incluyan en las futuras actualizaciones de chrome se alinea como tal al consejo que ofrece microsoft para todos los clientes con sistemas que son categorizados ya como antiguos así es que ya lo sabes fin de soporte para google chrome en windows 7 y en windows 8.1 en febrero del 2023 hasta aquí esta nota nos veremos hasta la próxima más tarde fuera pisau y y y y y y y y y